Gracias, Semana, por ese informe. Y el otro fuego gigante cerca de Fort Collins estaría muy pronto bajo control. Las autoridades anunciaron hoy que el incendio de High Park en el condado de Larimer está casi un 85% contenido, y este fin de semana alcanzarían un 100%. Contenido significa que ya hay una zanja alrededor de toda la zona del incendio, pero no indica que el fuego haya sido extinguido por completo. Hoy alrededor de 1.900 personas pudieron regresar a sus hogares en esa zona, luego que no se diera indicio que las llamas estaban creciendo. Se estima que todavía más de 1.100 bomberos continúan trabajando con estas llamas.